Ante el intenso tráfico vehicular que se registra en el Boulevard Nazario S. Ortiz Garza a la altura de las oficinas del Infonavit, personas que viven por el sector solicitan la instalación de un puente peatonal para no arriesgar sus vidas al momento de cruzar la transitada arteria. En el lugar ya han ocurrido accidentes con saldos lamentables debido a la poca visibilidad que tienen los conductores al bajar del puente que circula de oriente a poniente. Aunado a esto, la velocidad con que se desplazan es muy alta y mayor el riesgo de los peatones. Es mucha la gente que tiene que hacer trámites en la oficina federal y de los cuales la mayoría utilizan el transporte público y tienen que exponer sus vidas al cruzar el transitado Boulevard. Por otra parte, vecinos de las coronas cercanas señalan que por las noches es mucho mayor el riesgo para las personas que se atreven a cruzar, ya que debido a las constantes fallas en el alumbrado público, ese sector constantemente está a oscuras. Solicitan que sea atendida su petición lo más pronto posible y no hasta que vuelvan a ocurrir accidentes con pérdidas humanas como en otras ocasiones y a pesar de eso no han sido escuchados. Para RCG Informa, Carlos Hernández. Labron. 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 Gracias.